Cumpleaños felices A cada momento él te está bendiciendo Y en ese cumpleaños te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corona te ponga el Dios de Israel Un día nuevo, el sol muy pronto alumbrará Luego amanece, la noche oscura terminará Las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades que dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Dios te bendiga, querido hijo Amado hermano en Cristo Jesús Todas sus dichas y bendiciones Son para ti Sus mandamientos Ha de guardar En tu corazón Y muchos años En esta tierra Ha de vivir No faltará Misericordia Misericordia Reine la paz Gracias a Dios Que ahora cumples un año más Felicidades 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 Te dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Dios te bendiga Dios te bendiga Querido hijo Amado hermano En Cristo Jesús Misericordia 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 Gracias por ver el video.